Música Vamos a hablar de hierbas medicinales Ahora es hi hi Heidi Ahora es hi hi Heidi Bueno, tenemos hierbas medicinales ¿Por qué? Porque Genaro Se fue a averiguar ante la inquietud De ustedes, nuestros televidentes por supuesto ¿Qué pasaba con esta Con la parada? La victoria, él ha ido hasta allá Porque ahí parece ser que están vendiendo Algún tema de hierbas Y si eran saludables o no eran saludables Si funcionaba o no funcionaba Pero vamos a ver las notas A ver En el gran mercado conocido como la parada Descubrimos un sinnúmero de comercios Que venden hojas, ramitas, hierbas Y en sí, todo tipo de atados naturales Que prometen curarnos de casi todo ¿Qué hierbas tiene acá? Balthos, bronquio, gripe ¿Lo pongo en agua hervida? ¿Cómo es? En agua hervida, reposado ¿Cuánta agua para esto? Todo no, pues poco a poco Nomás para una taza ¿De una ollita? ¿Y en verdad cura? Claro, tiene que curar la hierba del campo Todo esto, ¿desde dónde viene? Viene de Huagaz Viene de Cerro de Pasco Cajamarca Traen también de Acucho ¿Desde cuánto vende acá? Dos soles, tres soles Y la gente compra bastante, ¿no? Claro, pues sí, son plazas medicinales ¿Y arriba qué, por ejemplo? ¿Qué es eso? Se llama guamampinta Para riñón ¿Y acá qué tenemos? Esta es ruda Para buena suerte Para buenos augurios ¿Y acá más? ¿Qué más tenemos por acá? Acá hay retama Hay toronjil Y es que los que saben Indican que en nuestro país Hay un tipo de planta Para cada tipo de mal E inclusive Hay una que aseguran Levanta el entusiasmo A los varones Que tienen problemas En la intimidad Esto se hierve No, se amasea con vino ¿Y quién se lo lleva bastante? Los hombres mayormente Los caballeros De partir de 50 para arriba Charo No es que necesitemos ya Pero por curiosidad Para que la gente sepa ¿Cuánto está esto? El kilo de esto El guanarpo verdadego Está 50 soles al kilo Ya estamos llevando las hierbitas Ya Para el hombre Que ya no funciona Que es el parapara A ver el parapara ¿Esto cómo funciona? Este es un palito especial Que se llama el parapara ¿No? Claro Y esta es la pepa ¿Qué se hace? ¿Se chanca? ¿Se hierve? Claro Se parte Se remoja en vino Con miel de abeja Con polen La señora dice Que esto es para la potencia sexual Exactamente Plantas y plantas Y más plantas Por local Venden más de 20 variedades De plantas Que son compradas A toda hora del día Y por todo tipo De cliente ¿Qué está llevando? Ay señor ¿Qué está llevando? Muña y menta ¿Para qué la muña? La muña para los gases ¿Y la menta? También para las gastritis Para los cólicos El dolor ¿Cuánta menta Tengo que poner en la olla? Mira Una ramita Y una ramita de esto ¿Juntos? Juntos los dos Hirviendo el agua Lo echas Lo reposas En medio litro de agua Y se toma ¿Qué es eso? No, esto va para preparar Para los Es para los atríticos Lo vamos a macerar En alcohol Para frotación ¿Qué es? ¿Qué hierba es? Romero Es romero ¿Cómo lo prepara? No, yo estoy llevando así Para hacer una Una frotación Para dolores atríticos ¿Va directo a la piel? No, sí Pero bueno Tengo que macerar En dos semanas En alcohol Acá en el centro No solo venden la hierba Sino también Se la dan preparada Miren Un macerado Una bebida potente Sin embargo Fuera de las hierbas naturales Uno debe tener mucho cuidado Con adquirir Brebajes misteriosos Sin control de sanidad Esos que son embotellados Y que aseguran curar De alguna enfermedad O inclusive Hacer cambiar La suerte Se ve interesante Pero claro Como dice Genaro Siempre con cuidado ¿No? Siempre con cuidado Porque también No sabemos Qué nos pueden estar dando Cómo nos va a afectar Ojo que por más Que sea una hierba Medicinal Igual tiene Igual tiene Contraindicaciones Así es Yo creo que En ese sentido Hay que Obviamente Revalorar Toda nuestra tradición Y nuestra medicina Tradicional En específico Con las hierbas Pero siempre teniendo cuidado Y considerando Las contraindicaciones Como bien Los señalas ¿Qué tal? Muy bien Muy bien Cuidado Yo creo que Toda nuestra